En la ciudad de Lima, del 22 al 23 de noviembre, los líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día del sur del Perú y representantes e instituciones adventistas se reunieron en el Concilio Anual 2023. De todos los temas que se trabajan aquí, el enfoque siempre está en la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es hacer discípulos. Entonces, este es el mensaje más importante que creemos que debe llegar a nuestras iglesias. Todos somos llamados a ser discípulos. Cada día, los líderes buscaron a Dios antes de iniciar las actividades programadas en agenda. En las meditaciones, se contó con la presencia del Pastor Luis Mario, vicepresidente de la División Sudamericana. La Iglesia en Sudamérica tiene buscado trabajar un crecimiento estable, seguro. Y acá percebimos que la Unión Perú-Andersur está poniendo ese enfoque, un crecimiento con cantidad, pero también con calidad. Bajo el enfoque Iglesia Viva, las iniciativas presentadas para el 2024 buscarán que cada miembro de Iglesia experimente un crecimiento espiritual, de manera que busquen prepararse para el regreso de Cristo. Con esa visión, se realizó el relanzamiento del programa Conectados, tanto en imagen como en estrategias para conectar a la Iglesia, amigos, vecinos y familiares con Dios. Asimismo, el fortalecimiento del servicio voluntario adventista en el sur peruano fue también un tema destacado. El Colegio Adventista Miraflores presentó el Plan Misionero SBA Team. Estudiantes contaron su experiencia de evangelismo ante los miembros del concilio. Testimonios poderosos y decisiones maravillosas conmovieron a la audiencia. La Iglesia Adventista del séptimo día mira el futuro con optimismo, promoviendo estrategias innovadoras para la predicación del evangelio y renovando todos sus esfuerzos para seguir llevando más almas a Cristo. Por una Iglesia Viva, Unión Peruana del Sur. Unión Peruana del Sur. Unión Peruana del Sur. Unión Peruana del Sur.